CONTRA EL HOMBRO DE COTA. PORQUE ES EL HOMBRO DE COTA. EL HOMBRO DE COTA. LOS DOS CASI AL MISMO TIEMPO. PRIMERO LO HACE COTA. Y OBSERVEN QUE EN EL CHOQUE SAMUDIO PEGA CONTRA EL HOMBRO DE COTA. HAY DOS GOLPES. UNO ES LA CONTUSIÓN CON EL HOMBRO. EL OTRO ES EL MOMENTO DE CHICOTAZO EN LA CAÍDA. Y EL CHICOTAZO, LA ZONA LUMBAR, LA ZONA VERTEBRAL DE MIGUEL SAMUDIO Y ESO LO HACE DESCONECTARSE UN POCO. ME PARECE QUE EL ÁRBITO ES LA CORRECTO. PERO AHÍ EMPIEZA SAMUDIO A PERDER UN POCO LA CONCIENCIA Y COMO A SALIRSE DE... PIDIENDO ATENCIÓN. PIDIENDO AYUDA. PIDIENDO AYUDA DESDE EL SUELO. SAMUDIO DESPUÉS SE VA A LA PORTERÍA A TOMAR UN POCO DE AGUA. TODAVÍA SE LLEVABA LAS MANOS AL ROSTRO. REGRESÓ Y SE DISCULPÓ CON EL AMERICANISTA. AHORA ME PARECE QUE EL AMERICA ES MEJOR EN EL PARTIDO. Y TIENE LA PELOTA. SIGUE CON ELLA. PASO A LAS ALGO. PASO A LAS ALGO. PENALTI. EL HOMBRE DE EXPERIENCIA, EL QUE JUGó EN EUROPA, EL SELECCIONADO NACIONAL, PAUL DEL GADILLO CON LA ORDEN, EXPLOTA EL AZTECA, AHí ESTá CARLOS PERFILADO DE DERECHO, Viene LA ORDEN DE PAUL DEL GADILLO, CARLOS AUCIDO LE VA A PEGAR GOL. GOL. Y CON ESTE GOL SE TERMINA EL PRIMER TIEMPO. TENDRÍAN QUE ESOS TRES JUGADORES SUPERAR LA MARCA Y SALIR CON BALÓN CONTROLADO. AQUÍ ESTÁ DARWEN QUE VIENE A TODA VELOCIDAD, QUE LE AYUDA POR EL COSTADO, QUE APARECIÓ EL 6, LE VA A PEGAR DE PRIMERA, CERQUITA ESTUVO MIGUEL ZAMUDIO, EL PARAGUA, SEÑORES, LE FALTÓ PRISA NADA MÁS, PARA QUE LO MANDARON A GUARDAR. SÍ, UNA JUGADA MUY BIEN CONSTRUÍA POR EL DELANTERO CENTRO DEL EQUIPO AMÉRICA NO